¿Qué tal? Aquí Rudo-san y esta vez les quiero presentar esto. El KT-10 de Roland. Es un pedal de bombo electrónico, entiendo que es como en este minuto el tope de línea que tienen en pedales electrónicos y es un pedal excelente. Yo lo tengo ya hace casi un año. Como pueden ver está ya bastante con rayones y cosas así porque lo he usado, lo he trasladado varias veces. Para mí es tremendamente cómodo porque además que ocupa casi el mismo espacio de un pedal normal pero me ahorra al tener que tener el pad adicional donde hay que tocar. Así que les voy a mostrar. Aquí se los estoy mostrando a distintos ángulos. Está un poco sucio. Tiene una plataforma bastante larga y lisa, lo que permite deslizar el pie. Bastante cómodo cuando uno necesita, sobre todo con el tocando con el talón levantado, deslizarlo hacia adelante y hacia atrás. Pesa bastante. Debe pesar... ¿Cuánto será esto? Serán 3 kilos, algo así. De toda la parte de adelante pesa pero muchísimo. Tiene todos estos contrapesos que se pueden cambiar, poner más abajo, más arriba. Tiene un resorte que hace como el efecto similar a los resorte de los pedales regulares y tiene dos conectores acá. Uno, el output normal que es el que va al módulo para mandar la señal y este que se puede conectar a otro pedal. Se puede conectar a otro pedal similar a este o se puede conectar también a un pad de bombo normal. Y con eso tú puedes tener dos pedales que manden una única señal de bombo al módulo. Entonces puedes tener dos pedales de bombo, pero solamente usar un canal de trigger. Gracias a este, es como una especie de puente entre el otro pedal y el módulo. Así que lo voy a poner en el suelo para mostrarles un poco cómo funciona. Pero fíjense las respuestas. Yo, mira, no sé si sea comparable y sea idéntico, idéntico a un pedal golpeando un bombo, pero es tremendamente parecido. Si hay algo distinto, quizás con algunas técnicas muy específicas, muy rápidas, quizás no sea exactamente lo mismo. Pero eso también te puede pasar con un pedal normal. O sea, con un pedal de bombo normal, dependiendo el tipo de pedal, puede que no responda exactamente de la misma manera que los pedales más rápidos. Pero de todas maneras, para la forma en que al menos lo que yo toco esto es suficiente y para mí ha sido una tremenda opción. Es una súper buena buena compra. Y si bien, bueno, el precio, como muchas cosas rolan, es alto, te está ahorrando, te está ahorrando de todas maneras el pad. O sea, si uno sumar el precio de tener un pedal más un pad, yo creo que anda por ahí con el valor que sería este puro pedal. Así que de cierta forma eso compensa un poco el precio. Lo voy a poner en el suelo y les voy a mostrar cómo se siente, cómo funciona. Y bueno, ahí se puede ver la respuesta del resorte. Y bueno, ahí se puede ver la respuesta del resorte. Bueno, eso es lo que les quería mostrar del pedal. Así que, si no lo conocen, ahora saben un poco más. Y si ya lo conocían, bueno, espero que compartan mi opinión al respecto. ¿Está bien? Nos vemos, que estén bien.